No te afligas hijo mío Madre, que soy tu madre Cuando por el mundo solo vas Abre tu corazón y escucha el canto Es el mensaje que nuestra madre nos viene a dar Para que felices todos podamos estar Podamos estar No te afligas hijo mío ¿Acaso no estoy yo aquí? Que soy tu madre No te afligas hijo mío ¿Acaso no estoy yo aquí? Que soy tu madre Que soy tu madre Ahora bien sabes que contigo está Y que de su mano a Jesús te llevará Que tus tristezas ya no las tendrás Que ahora tu vida en este día se renovará Se renovará No te afligas hijo mío ¿Acaso no estoy yo aquí? Que soy tu madre No te afligas hijo mío ¿Acaso no estoy yo aquí? Que soy tu madre 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 ¡Suscríbete!